Teniendo en cuenta que la influenza es una de las primeras causas de complicaciones respiratorias, la Secretaría Local de Salud convoca a niños menores de dos años, mujeres en estado de gestación y adultos mayores de 60 años a aplicarse la vacuna contra la influenza. El biológico está siendo distribuido gratis en todas las IPS y centros de salud del municipio. Completamente gratuita para toda la población, para que se acerquen y obtengan estas vacunas es una vacuna muy buena que nos ayuda a prevenir complicaciones de esas enfermedades respiratorias que podemos presentar ahora con esos cambios de clima tan bruscos. Según María Alejandra Contreras, coordinadora de vacunación de la Secretaría Local de Salud, la jornada se extenderá hasta el próximo 31 de diciembre. Una vacuna que no siempre tenemos en nuestro programa PAI, pero durante este mes la vamos a tener totalmente gratuita para que las personas se acerquen y se la puedan aplicar. La funcionaria explicó la importancia de aplicarse el biológico. Y es muy importante que todas las personas tengan esta vacuna. Inicialmente se le aplicaba solamente a los niños más pequeños y a los adultos mayores de 60 años porque es la población más vulnerable, pero en este momento ya la tenemos disponible para toda la población de Barranca Bermejo. Los interesados deberán presentar el carné de vacunación, aunque en caso de pérdida podrán vacunarse sin inconvenientes.